En la etapa verde se siente gratificante, es una etapa en la que todo el mundo quiere llegar, son las etapas finales de la competencia y pues sientes que el camino ha sido largo, pero que ha valido la pena y entonces es hora de mostrar todo acá. Se siente bastante bien haber llegado a esta etapa verde, creo que fue producto de bastante entrenamiento, bastante esfuerzo, trabajo en equipo, el equipo rojo de verdad que casi ni fuimos nominados y eso creo que ayudó a que llegáramos todos a la etapa verde. Aparte de Pretty, en realidad le agradezco de todo corazón a toda esa gente que me apoyó, siento que cuando las personas te apoyan es porque en realidad tú te lo mereces, te lo has ganado, porque tienes esa manera competitiva y en realidad yo me considero una persona bastante competitiva.